Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión yo me encuentro muy feliz y muy contento porque ya estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión les explico más a detalle y más enfocado para que entiendan la razón por la cual se canceló el R-Power. Ya sabemos que es esta especie de base donde se podían cargar los dispositivos por medio de carga inalámbrica. Por si ustedes no lo sabían, este producto se canceló la semana pasada, si no me equivoco fue el sábado. Entonces me di a la tarea de investigar cuál era la razón exactamente a qué se debía esto. Así que si tú quieres saber más a detalle, quédate aquí muy pendiente. Y vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que analizar sobre este caso fue que el R-Power se mostró alrededor del año 2017 y era un producto esperado por muchos. Hace dos o tres días aproximadamente fue cuando se dio a conocer esta información en el cual por medio de un comunicado Apple comunicaba que tras mucho esfuerzo hemos concluido que el R-Power no logrará nuestros altos estándares y hemos cancelado el proyecto. Nos disculpamos a esos clientes que estaban esperando este lanzamiento. Seguimos creyendo que el futuro es inalámbrico, comprometidos con avanzar en esta experiencia. Tal cual fueron las palabras que utilizó Apple, obviamente fue un comunicado en inglés, pero fue lo que nos dijo, no nos comunicó nada más. Entonces me di a la tarea de informarme y ver cuál es la razón verdadera por qué nos está comentando esto y se ha cancelado este producto. Así que vamos a comenzar. Lo primero que podemos ver aquí es que tenemos una base de carga, la cual tiene una peculiaridad muy importante y es que no tenemos que tener exactamente algún punto en específico para cargar nuestros dispositivos. Es simplemente tú pones tu dispositivo en el lugar que tú quieras y se va a cargar. Esta base de carga obviamente con las animaciones y los detalles que agrega Apple, por el cual Apple comenta que no va a ser producido basado en sus estándares. Vamos a comenzar con esto. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos un producto muy interesante, muy bueno. Aquí podemos ver algunas imágenes de este producto, pero tenemos que irnos muy específico a algún apartado sobre las patentes. Si ustedes no saben, hay patentes sobre todos los productos, lo cual le permite a una compañía tener la exclusividad de ese producto al realizar esos análisis. Aquí tenemos una de las patentes en el cual nos explica cuál sería el funcionamiento. La carga inalámbrica se realiza por medio de bobinas. Si ustedes no saben qué es una bobina, es algo parecido a esto. Obviamente estas bobinas están muy generales, pero las que irán en una base como la del AirPower son un poco más delgadas, pero basado en esto se realiza la carga inalámbrica. Por ejemplo, para realizar esta carga inalámbrica, tanto el dispositivo que se va a cargar como el dispositivo que va a cargar, en este caso la base y el iPhone, necesitan tener este tipo de bobinas. El detalle de estas bobinas es que se genera un calor y genera una radiación, la cual puede llegar a afectar a algunos distintos dispositivos. ¿Por qué les comento esto? Porque al ser necesarias estas bobinas, las bases que tenemos actualmente en el mercado, cuando mucho llegan a tener tres bobinas, pero estas tres bobinas se encuentran separadas o en distintas posiciones para que no haya interferencia una con otra, ni genera este tipo de radiación y de calor, que es uno de los problemas principales que se tiene. Al poder ver esta patente, aquí podemos ver otra imagen de la patente que les comento, sería necesario tener las bobinas en un lugar demasiado cerca, inclusive deben de estar en muchos lugares, lo cual aproximadamente llevarían unas 30 bobinas, las cuales son necesarias para que independientemente en el lugar donde lo pongas, pueda realizarse esa carga y es donde viene este principal problema, ya que como les comento actualmente existen, pero están por separado, pero ahora agreguen esta problemática, por ejemplo, puede llegar a dañar desde tu dispositivo, como alguna persona que tenga un marcapasos, o algún tipo de aparato que sea necesario para la salud, puede llegar a tener interferencia y afectar, y es por eso que existen cierto tipo de regulaciones en los diferentes países para poder controlar esta radiación que puede llegar a afectar a los usuarios, entonces más o menos es a lo que va basado esta problemática, y es por eso por lo que muy probablemente este dispositivo no vea la luz. Y lamentablemente Apple se ha visto orillado a tener que cancelar este producto, porque imaginen que lleguen a salir este tipo de dispositivos, lo cual pues afectarían o llegarían a meterse en problemas muy graves, como el que les comento, problemas de la salud, hubo lo que se dañen los dispositivos por tratar de lanzar algo que ahorita no está exactamente adecuado para lanzarse al público, entonces pues es más o menos de la información que pudo obtener, aquí podemos ver las diversas patentes, más o menos como lo tenían pensado y estructurado, y pues lamentablemente no va a llegar a la luz este dispositivo, o por lo menos por el momento se ha cancelado, esperemos que en un futuro pues lleguen a lanzar alguna especie de alternativa o solución, porque en verdad es un producto esperado por muchos, dentro de esos muchos pues yo me incluyo, porque creo que era un dispositivo que prometía bastante, y pues esta es la razón, está obviamente muy simplificada, yo sé que hay varios aspectos que se pueden profundizar, pero traté de explicárselo de la manera más general, para que todos lo pudiéramos entender, y nos diéramos cuenta que hay detrás de las decisiones que puede llegar a tomar una empresa, y pues lamentablemente ya no tenemos este dispositivo. Y en la de comentarios déjame saber tú que opinas, ¿crees que fue una buena decisión que Apol haya hecho esto? Ya sabes que aquí abajo y en la letra I, además de videos, te dejo una encuesta para que me la respondas, aquí te están apareciendo mis redes sociales, cualquier comentario, sugerencia, de noticia, lo que tú quieras, me lo puedes hacer directamente ahí en mis redes sociales, o en el grupo de la comunidad, aquí abajo en la cajita de información, en la descripción, te dejo ese link para que lo cheques, tampoco olvides suscribirte, lo puedes hacer directamente aquí con este botoncito, donde simplemente lo presionas y te suscribes, y te están apareciendo aquí videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses, y en la letra I como te lo comento, ahí también te están apareciendo videos que yo personalmente te recomiendo, ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos, gracias por todo, nos vemos, bye.